Dentro de la gastronomía chiapaneca se encuentra el tamal de bola, una de las preparaciones más usadas y preferidas en las distintas celebraciones de carácter religioso en el estado de Chiapas. Es uno de los tamales tradicionales y más fáciles en preparación. ¿Más fáciles en qué? Porque solamente es la carnita de partirlos a ver en qué tamaño, más o menos como lo quiera el dueño de la casa, de la fiesta, se parte. Ya se prepara, se remoja el chile guajillo, se lleva a moler con tomate, ya se viene a preparar, se mezcla el tomate con el chile guajillo y se pone la carne, se le pone sal, ese es todo el guiso que lleva. Aseguran las expertas en gastronomía que este tamal no requiere de gran ciencia para elaborarlo, sin embargo, no cualquier persona sabe hacerlo y dirigir a más para elaboración del mismo. Toda la vida cuando nos inviten en alguna parcita, así como Marcos que nos invitó, venimos a ayudar. Que la comidera es diferente, es la señora que está ahí presente, doña Carmita, que ella es la comidera. De ahí nosotros vamos a ayudar, que si nos metemos ratos a ver cómo lo están haciendo para que algún día nosotros podamos prepararlo también. A eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Justamente su nombre lo recibe por la forma tan peculiar que se le da al envolver. Este tamal tiene diferentes usos actualmente. Normalmente se reparte en fiestas tradicionales, algunas de carácter religioso. Tamal de bola por la forma, por la forma que lleva. Sí, y ya para, ahora sí como aderezo su chile sumojobe. Chilito sumojobe es de los más fáciles, se puede decir, en preparación, porque no lleva más recado, no lleva más nada. Y ya al comerlos son deliciosos. Más mal acostumbran cuando vienen las virgencitas de Copoy. Lo hacen más el tamal de bola. Pues donde lo gusten hacer, cualquier santito que se eleve, lo vuelven a hacer y así va la tradición del tamal de bola. Es como el tamalito de hoja de miel para que se van las virgencitas. Las personas que lo elaboran brindan horas de trabajo para poder degustar uno de los manjares de la cocina chiapaneca. Invitan a que la gente los consuma, ya que aseguran que las personas actualmente prefieren comer otro tipo de comida. Estamos aprendiendo un poco más de lo que es la tradición, la, este, como le dicen uno, el ambiente soque, porque es una tradición soque todo esto que hacen. Dejar lo tradicional, que es lo mejor, y luego la elaboración, y si lo hace uno en casa es más higiénico, es más, este, porque a veces ya muy recalentado, muy relamido, y mejor en casa. Para Alerta Chiapas, Erick Chandoní. ¡Gracias! ¡Gracias!